y pues bien los recientes vídeos que he estado subiendo acerca de reinas peruanas casi todas han sido elegidas en el 2021 en esta ocasión vamos a hacer una excepción y nombraremos a una reina que tuvo su reinado en el 2019 pero no es una reina cualquiera hoy en día forma parte ya de la historia de nuestras mises que entraron en el top 10 cuando participaron en el miss universo y no sólo el mérito queda ahí sino que también pertenece a una cuna de reinas como veremos más adelante es así que hablaremos de que lynn ribera una hermosa arequipeña que nos representó en el año ya mencionado y que también es muy probable que la hayan visto en redes sociales en donde es bastante activa dándole su bendición a la que fue nuestra miss perú 2020 su hermana jelly ribera pero porque es que la mencionamos y en este canal mencionamos sólo a las reinas más recientes y es que ella al parecer ganó una corona más pero los misólogos concluyeron de que no debió de aceptar dicha corona habiendo ya sido representante top 10 de un miss universo y eso es lo que vamos a ver ahora previo a recordar sus mejores momentos en el miss universo 2019 y también para hacer memoria vamos a ver el cuadro de las mises perú que nos representaron en el certamen de miss universo que siempre mencionó cuando toca ver las señoritas que participaron en este certamen de esta manera volvemos a ver los nombres más destacados en la historia de las mises de nuestro país como gladys sender y la bella janik maceta un añito antes como dándonos la patadita de lo que sería que nuestra janik quedara como segunda finalista que lynn poldi rivera kroll había ingresado al top 10 aunque lamentablemente acá podemos ver que la hermana no pudo tener esa misma suerte de esta manera vamos a informarnos un poco de la vida de el link rivera de la cual he escogido el artículo de la página h mon punto es wiki kelin rivera kelin poldi rivera kroll nacida el 1 de octubre de 1993 es una directora de negocios emprendedora defensora social modelo y campeona de concursos de belleza peruana que ostenta la corona internacional de world miss university 2016 y la corona nacional de miss perú 2019 representó a perú en la competencia miss universo 2019 donde se ubicó como finalista del top 10 rivera nació en la ciudad de equipa y se crió en la ciudad de oxapampa comenzó a modelar cuando era adolescente y siguió una carrera en la capital del país lima finalmente se graduó con un título en administración de empresas de la universidad san ignacio de loyola mientras continuaba trabajando como modelo pasó a desarrollar su carrera como empresaria en el área de comercio internacional desde joven se ha ofrecido como voluntaria en eventos para ayudar a personas necesitadas y también es una defensora de la violencia contra las mujeres en su país natal trabaja junto al programa integral nacional para el bienestar familiar y navif una institución del gobierno peruano que acoge a niños y adolescentes que han sido abandonados por sus familias o han sufrido abuso rivera trabaja en estrecha colaboración con este grupo dándoles tutoría en sus clases y ofreciéndoles apoyo psicológico después de sus traumas como vocera de la organización miss perú y de la policía nacional del perú espera usar su plataforma para motivar a las mujeres que han sido víctimas de abuso y ayudarlas a desarrollar el coraje para llevar ante la justicia a sus agresores además luego de ganar su título nacional fue nombrada embajadora de la lana de vicuña por el gobierno peruano donde trabaja con las comunidades que venden esta lana para ayudar a impulsar su economía y promover la sostenibilidad habiendo comenzado a modelar cuando era adolescente la primera aventura de rivera en el mundo de los concursos llegó a los 18 años cuando participó por primera vez en el certamen miss perú 2013 el 30 de junio 2012 como una de las candidatas más jóvenes de ese año edición y se colocó como segunda finalista en la última noche gracias a ese resultado le otorgó el derecho a representar al perú en el certamen reina hispanoamérica 2013 en santa cruz bolivia donde en su primer certamen internacional quedó sin lugar pero ganó el premio especial de miss elegancia al año siguiente para ganar más experiencia compitió en su segundo certamen internacional en el reinado internacional de la ganadería 2014 en montería colombia donde se ubicó en la primera finalista de tainara santana gargantini de brasil después de tomarse un descanso de los concursos para enfocarse en sus estudios regresó en el 2016 donde ganó el título nacional colegiado de world miss university perú 2016 para poder participar a nivel internacional por tercera vez rivera viajó a beijing china para representar a perú en world miss university 2016 donde derrotó a otras 56 candidatas de todo el mundo para convertirse en la primera peruana y la primera sudamericana en ganar el título fue coronada por la campeona saliente karina martin de méxico a la año siguiente el 29 de octubre del 2017 regresó al certamen nacional del país para participar en los eventos del 2018 y por segunda vez terminó como segunda finalista su ubicación aquí le dio la oportunidad de representar a perú a nivel internacional nuevamente en el certamen miss eco internacional 2018 en el cairo egipto donde quedó como segunda finalista dos años después la organización miss perú presentó una reestructuración por incidentes a principio de año y convocó a una edición especial del certamen 2019 donde era requisito tener experiencia previa en certámenes a nivel internacional o nacional sólo 10 candidatas fueron seleccionadas en una rigurosa convocatoria de casting y entrevistas para competir por la corona nacional en la noche del 20 de octubre y citada como favorita para el título rivera se convirtió en mis perú 2019 en su tercer intento por la corona a los 26 años y así es que podemos leer este artículo de el comercio publicado el 11 de diciembre 2019 miss perú kelin rivera forma parte de una tradición de reinas kelin rivera la representante peruana del mismo universo 2019 que logró ubicarse dentro del top 10 del certamen proviene de una familia de reinas su abuela además de sus tres hermanas mayores también han participado en concurso donde la belleza juega un papel primordial durante una entrevista que la reina peruana concedió a telemundo explicó que los certámenes de belleza forman parte de una tradición familiar mi familia es una familia de reinas tengo tres hermanas que han sido también reinas yo soy la menor de todas mi abuela también estuvo en certámenes de belleza es una tradición familiar y eso me hace sentir feliz y segura señaló sofía rivera kroll hermana mayor de kelin en el 2014 fue coronada miss perú mundo ella ha sido una pieza fundamental en la preparación de kelin para el miss universo 2019 luego tenemos este titular de peruglobal.pe kelin rivera es la nueva miss perú e irá al miss universo una nueva reina de belleza ha nacido la arequipeña kelin rivera fue coronada como miss perú 2019 en reina de reinas la gala especial que se realizó la noche de este domingo para elegir a la representante nacional para el miss universo 2019 tras la destitución de ángela grados la joven de 26 años es administradora de profesión fue la última de las candidatas en ser presentada en la gala animada por el venezolano fernando carrillo en su discurso de presentación dijo la mujer peruana es reconocida por su lucha y firmeza para salir adelante buscando siempre la igualdad a lo largo de la gala realizada en el maracaná de jesús maría kelin rivera destacó rápidamente fue una de las mejor evaluadas por el jurado conformado por adriana subiate karen schwarz claudia ortiz de ceballos viviana ribas plata y mónica chacón recibió elevados puntajes en las evaluaciones de rostro y desfile en traje de baño y aquí podemos ver el puntaje que sacó en la evaluación de rostro luego en la evaluación en traje de baño y estos son otros puntajes que obtuvieron las otras candidatas como fueron janik maceta leslie reina melody calderón luego llegamos a la fecha del certamen miss universo como dice la nota de rpp noticias publicado el 9 de diciembre así fue el paso de kelin rivera en traje de baño tras clasificar al top 10 el miss universo 2019 eligió a sus top 10 de semifinalistas durante la gran final que tuvo lugar en los estudios tyler perry de atlanta georgia eeuu entre ellas queda incluida kelin rivera representante del perú quien ha destacado durante la competencia en su desfile en traje de baño durante la ceremonia final apostó por dar un mensaje a favor del futuro de los niños me siento poderosa cuando encuentro dentro de mí misma todo lo que necesito para apoyar y ayudar a los niños kelin rivera elegida en el top 10 del miss universo 2019 tiene 26 años y se graduó en administración de empresas ella trabaja con los niños del inaviv dándole tutorías en sus clases así como brindándoles apoyo psicológico como miss perú 2019 con la policía busca incentivar a las mujeres a que denuncien si han sido víctimas de violencia no es la única latina en quedar entre las favoritas junto a ella están miss colombia miss puerto rico y miss méxico luego tenemos otro titular de rpp noticias la peruana kelin rivera se quedó en el top 10 del certamen luego de ser elegida la equipeña de 26 años dijo en su respuesta a steve harry siempre me han dicho que necesito seguir mi corazón aún después de haber participado tres veces en mis perú mira me estoy aquí mis sueños hecho realidad estoy muy feliz sin embargo ella no pudo pasar a la siguiente fase del concurso pero haya pasado o no haya pasado a la siguiente fase de todas maneras quedó a la historia de nuestras reinas de belleza habiendo obtenido el top 10 después de mucho tiempo como podemos ver en esta tabla después de devora surca en el 2005 porque luego de ella apenas y clasificamos en el top 16 y en el top 13 y es así como vamos a adentrarnos en el concurso miss model of the world como la última parte de este vídeo cuya información está en inglés y se puede ver lo siguiente que fue fundado en el 1988 teniendo como sede estambul turquía y dice que 42 países participan con sus candidatas y acá vemos el título donde en el 2022 entró el país de bielorrusia teniendo como lugar donde se realizó el evento en dubai y teniendo 24 candidatas recordando de que durante el 2020 y 2021 no se realizó el evento por motivos de pandemia y teniendo incluso una cantidad tal de participantes que ha llegado a 115 pero que debido a la pandemia disminuyó fuertemente a sólo 24 y si se hace la pregunta como me lo hice yo pero si ha participado en este evento varias veces y acá tenemos por ejemplo la participación de catering meyer como tercera finalista en el 2007 luego tenemos a janet leyva como primera finalista en el 2016 luego la misma señorita janet leyva fue nombrada como miss model de asia pacífico y a marilyn saldaña en el 2017 como cuarta finalista y es así como vamos a ver que en la misma cuenta de instagram que el link anunciaba que iba a participar en este certamen acá dice el post publicado el 5 de enero me hace feliz leer todos sus mensajes de apoyo y sentir que se emocionan tanto como yo gracias por su cariño a lo que los comentarios dicen a ganar mi reina a darlo todo mi flakies como te dije te irá excelente vas a romperla disfruta mucho de este nuevo reto espero verte también en el gran o supranacional que bella sorpresa todo el éxito del mundo y aquí también podemos ver otra publicación realizada el 6 de enero y dice todo llega a ti por alguna razón y para un propósito vive en apertura y sigue tu instinto a lo que dice la página suma perú preciosa kelly vamos con todo por la corona triunfa mi reina hermosa gracias por llevar la banda peruana con mucho orgullo y dedicación éxitos y logra tu comeback y no sé si precisamente aquí pero la reina enfermó de covid durante este viaje no sé si se lo detectaron a tiempo porque al parecer si piso dubai y dice este post gracias a todos por sus mensajes de cariño estaré bien les pido por favor sigan cuidándose mucho mantengan todos los protocolos necesarios por ustedes mismos y por el cuidado de todos los quiero y aquí la reina que mencioné paula montes me dice fuerza que el fuerza que link los planes de dios son perfectos se viene algo hermoso para ti te deseo una pronta recuperación y al respecto y volvemos nuevamente a la nota que inició todo esto y dice que el rivera mismo del of the world perú 2022 publicada el 10 de enero nuestra miss perú y top 10 en miss universe 2019 kelly rivera fue elegida como mismo del of the world perú un anuncio que sorprendió a todos ya que nunca fue presentada a la prensa y todo fue muy rápido ya que la final del certamen miss model of the world 2022 iba a ser el lunes 10 de enero en dubai pero en sus redes sociales kelly rivera indicó que no podrá estar en la final debido a que se contagió de covid y tendrá que hacer cuarentena acompañada con otras candidatas según dicen que duilio sanguinetti es el dueño de la franquicia de miss model of the world en el perú kelly rivera no debió aceptar la banda de ese certamen ya que a nuestro parecer de pasar de un certamen grande a uno pequeño no le ayuda en su imagen por otro lado ella fue top 10 en uno de los certamenes más importantes del mundo y ahí debió cerrar su ciclo esperamos que reflexione con todo lo que está pasando y así llegamos a la página de sumac perú en los momentos en que kelly se encontraba en dubai y dice nuestra miss perú kelly se encuentra en estos momentos en dubai representándonos en la 32 edición de miss model of the world reina todo el éxito del mundo te enviamos las mejores vibras nos llenas de orgullo y alegría verte portar una vez más nuestra amada banda perú a lo que la gente empieza a responder con sorpresa este es el mismo concurso que ganó janet leyva o pierina a lo que sumac perú responde es otro el de janet y pierina es top model of the world y el de kelly es miss model of the world y siguen las respuestas mándenla al miss supranacional pública geof776 espero que no gane no porque no crea que pueda o no sino porque si gana ya no podría concursar en un certamen más popular tipo miss grand international en el cual me encantaría verla y llegar al top 5 mínimo porque lo merece y puede igual que le vaya súper bien ya demostró que es muy capaz y aquí podemos ver una de las últimas apariciones que realizó en dubai vestida para el año nuevo chino esto se celebró el primero de febrero 2022 y así finalizamos esta nota que te parece a ti esta bella reina y su representación para el mismo universo 2019 donde quedó en el top 10 te parece a ti que toda reina debe persistir tal como kelly o tal vez como janet que participaron en varios eventos o tentaron más de una vez en el miss perú hasta obtener la corona déjame tus comentarios sugerencias o consejos en este mismo vídeo te invito también a que veas otros trabajos relacionados con certámenes de belleza reinas sean actuales o ya clásicas que han representado nuestro país y han dejado el nombre bastante en alto apóyame con tu like suscríbete comparten en redes nos estamos viendo en la siguiente ocasión